En San Nicolás Santa Bárbara, entre escarpados y elevados cerros, se encuentran las Cuevas del Masical. Cuevas del Masical, que se derivan de la palabra masica, que es un árbol que predomina en el lugar, cuya frutilla era usada por antepasados para hacer el nixtamal, y de piedra caliza, las cuales se pueden encontrar en todo el recorrido. Ubicado en el Cerro Montuca, las Cuevas del Masical hoy en día están rodeadas del río La Vega, que por arte de magia desapareció tras un terrible temblor. Mientras nos adentramos en los senderos, el guía turístico Eder Pineda, por cierto muy ponderado en su conocimiento de espeleología, nos da una reseña histórica de las cuevas. Las Cuevas del Masical son de origen volcánico, se pueden observar en sus paredes el carbón dejado por el magma volcánica. También son ricas en mármol gris y piedra caliza. En sus senderos puedes encontrar gran cantidad de fauna silvestre, como culebras, arañas, aves, tepescuintes, y se dice por ahí que también han encontrado los venados de cola blanca y el chancho de monte, entre otros. A lo largo del sendero puedes deleitarte con la flora que encuentras alrededor, y el sonido del río te acompañará hasta llegar al destino. Entre todo el recorrido podrás ver árboles de pimienta y árboles de toda especie abundante, principalmente el indio desnudo, o más conocido como el árbol del giote. El guía Eder Pineda nos indica el lugar donde una vez hubo agua termal, y un viejo pozo donde el pueblo acarreaba el agua en cántaro. Después de un largo recorrido de una y media hora, llegas al destino y bueno, que genial, encuentras una gruta muy grande donde se escucha al final sonidos que te encantarán. Poco después llegas a la entrada principal de una cueva, con su ancha abertura. Te admiras de esa grandeza, una grandeza incomparable, que es la grandeza de Dios. Un suspiro y te das oxígeno, y se viene a la mente. ¿Cómo sería ese momento donde una bocarada de magma en forma de arco saliendo por esa enorme gruta? No puedes dejar tu imaginación sin echarla a volar. Ya adentrándote a la cueva, te darás cuenta que sus paredes son húmedas y marmoleadas, con vetas de carbón entre sonidos de gotas de agua que se escuchan con el eco. Al caer, formando estalactitas y estalagmitas, muy lentamente y silenciosamente sobrevuelan los murciélagos. Se dice que en las cuevas del Macical, se encuentra una especie de murciélago jamás encontrada en otra parte del mundo. Es única en su especie. Entre paredes marmoleadas y grutas escarpadas, encuentras entre penumbras, formas y sonidos enigmáticos. Y es que visitar San Nicolás y sus cuevas del Macical, son toda una genial aventura. Después del recorrido de regreso, te invito a que te refresques bajo la sombra del gigante anacahuite, árbol milenario que te envolverá con sus ramas y frescura. Acompáñate de una taza de café de palo y la exquisita rosquía elaborada en el lugar en hornos de barro. Ven y disfruta de la historia de nuestro pueblo. Encuéntrate con tu identidad. Y para Teleprogreso, el canal de nuestra identidad, te trajo este recorrido Ingrid Chávez.